La ciudad de Guadalajara ¡Adiós! ¿Qué? No pulih ¿Puedo? No, no es lo que yo Es una plantilla Dos de pocas Pos el mercado Ikan, udang, sotong, mayong, kembung, sadenila, tongkol, paten Toccinea ¿Dó? ¿Nos hay que called? Gua, palap y posen y 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 ¿Qué es lo que está haciendo? y 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